Le dieron por la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos son los dos ministros que él propuso, que él ayudó y que en estos momentos votaron en contra de la transformación. Por la espalda le llegaron a López Obrador en la Suprema Corte. Lorenzo Córdoba es el primero en festejar que la nueva presidenta no sea Yasmín Esquivel. Te contamos quién ganó y por qué son malas noticias para la 4T. Una traición que ni el mismo presidente vio venir, fue la que marcó la diferencia. Aquí te vamos a contar todos los detalles que tenemos al respecto. Bienvenidos al Nupal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último minuto, amigos. Y es que ya tenemos presidenta en la Suprema Corte de Justicia, el relevo de Arturo Saldívar y por el cual el presidente no quedó muy contento. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nupal Times? Yo la verdad es que sorprendida por esta situación. Digo, creo que muchos lo veíamos venir. La oposición pudo, le sirvió lo que hicieron, que fue desprestigiar a una persona, inventar cosas en su nombre. Qué bajo, pero bueno, en estos momentos creo que la única herramienta que tiene la oposición para ganar algo, que es desprestigiar a los demás, lástima, qué bajo. Pero bueno, aquí les quiero mostrar. Tras lograr en la tercera ronda los seis votos requeridos, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue elegida por el Pleno como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo dos mil veintitrés dos mil veintiséis. Vamos a verlo. De acuerdo con ese resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del dos de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández. Aquí se invita a que pase a este presidium a tomar posesión y rendir por protesto. Pues ahí está, amigos, ahora sí que lo único bueno de todo esto es que es la primera mujer que preside este puesto de la nueva presidenta de la Corte, tristemente que es una persona pues que está a favor de Lencho Córdoba, a favor de la oposición. Recordemos que es la máxima autoridad en tema de justicia en nuestro país y bueno, pues esto podría ser terrible para la justicia en nuestro país. Espero que haga un buen trabajo esta señora y que no esté a los pies de Lencho Córdoba ni a los dedos que le truenan los panistas. Norma Lucía Piña, la nueva y primera mujer presidenta de la Suprema Corte. La nueva ministra obtuvo seis votos de sus compañeros ministros, ganando por un voto de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Por suerte que este señor era lo peor, la peor escoria, peor que esta señora. En tercera ronda de votación, la ministra se convirtió en la primera mujer en ser designada presidenta en toda la historia de la Suprema Corte para los próximos cuatro años. Al anunciarse, la mayoría de votos tomó protesta de su cargo y afirmó que las mujeres se colocarán por primera vez en el centro del pleno del máximo tribunal de la justicia. Les voy a poner aquí un poquito, amigos, de lo que se vivió. Norma Lucía Piña Hernández es la nueva presidenta de la Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En tercera ronda de votación, Piña Hernández se convirtió en la primera mujer como jurista. Por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del Poder Judicial Federal, puedo aspirar, la asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Pues ahí están, amigos, sus palabras. Aquí vemos cómo el presidente, pues esto no le gustó, le molestó muchísimo porque dice que de los cuatro ministros que él propuso, dos se le voltearon. Recuerden, en este país hay división de poderes. Vamos a ver lo que comenta el presidente. ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al presidente, al proyecto, y nos cuesta trabajo. Entonces, viene ahora el cambio de presidente. Como era antes, pues el presidente de la república lo nombraba. Y sí, ahora ya no. Para la gente que también dice, el presidente quiere manejarlo todo, el presidente va a ser Venezuela, el dictador, bla, 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 no digan tonterías. Aquí se puede ver cómo, pues claro, está triste de que lo hayan traicionado, pero dice, al final de cuentas, antes los presidentes elegían, obligaban a votar por quien ellos quisieran. Ahora se está viendo que hay libertad en nuestro país, y a pesar de que el presidente no está de acuerdo con esta decisión, la está respetando. Aquí vemos que una de las personas que más fiesta hizo hace dos horas fue Lorenzo Córdoba, el cual publicó lo siguiente. Saludo el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta. La independencia del Poder Judicial será importantísima para la preservación del orden constitucional y para el futuro de nuestra democracia. Pues claro, está feliz, al igual que Marco Cortés, porque es la persona que ellos habían puesto, y al final de cuentas están festejando su estrategia de desprestigio a otros ministros, ¿no? Qué lástima, qué bajo, pero bueno, es para lo que les da. Ante los constantes ataques de este gobierno contra la constitución y la división de poderes, Norma Piña, tiene nuestro respaldo para defender y hacer valer su dependencia, así como para no tolerar más caprichos de López Obrador. A ver, Marco Cortés, es que desde aquí, miren qué tonterías son las que dicen, ¿no? Dicen que el presidente de sus caprichos, que hace lo que quiere, bueno, si hubiera querido hacer lo que quiere, nombra a quien él se le hinche, lo pone ahí y se acabó. Pero no, sí está respetando que hay división de poderes, y creo que con los hechos se está viendo, ¿no? Pero bueno, ya no saben ni qué decir estos gandallas, estos señores. Aquí vemos, amigos, algo tristísimo, que fue la historia de Yasmín Esquivel, la que era la favorita para presidir este puesto, la cual desprestigiaron, la dejaron ver terriblemente mal. Aquí vemos cómo se está ratificando que su tesis efectivamente era de su autoría. Dice que por razones económicas, cupulares o políticas, quieren debilitar a la corte. Un juez o jueza no debe dejarse intimidar por más grande que sea el embate mediático. Miren. En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre, entre la fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría. Y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Y sobre todo, que la verdad sea pública y publicitada. Tiempos complejos tiene el Poder Judicial en México y todo el mundo. Hoy más que nunca, el Poder Judicial de la Federación debe asegurar la observancia de la Constitución, ser autónomo, asegurar la independencia de las juezas y jueces, tanto a través de la aprobación de los presupuestos y recursos económicos indispensables. Bien por Yasmín, que no se haya doblado, que no haya tenido miedo, que alzara la voz, que limpiara su nombre. Y vamos a seguir hablando de este tema, que todo el mundo sepa que fue una jugada asquerosa, que fue una porquería por parte de la oposición. Ya concluyó la Fiscalía de la Ciudad de México, que no se plagió ninguna tesis, fue algo que inventaron. Triste situación, amigos, que se esté dando hasta que ya hay nueva presidenta en la Suprema Corte. Ahora sí ya sale la verdad. Ya dijeron, ah, miren, ya, ya desprestigiamos, ya manchamos, ya ganamos. Ahora sí que el mundo ruede. Una lástima, te mando un abrazo, Yasmín Esquivel. Eres muy joven, creo que todavía puedes seguir adelante. Todavía queda mucho futuro, todavía se puede lograr la transformación en nuestro país. Recordemos, se viene en 2024, claro que va a ganar Morena nuevamente. Vamos a buscar al mejor sucesor para el presidente López Obrador. Y le guste o no le guste a los prianistas, la transformación va porque va. Díganme amigos, ustedes qué opinan al respecto, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like, y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.